Venga, vamos, vamos La sobrecarga tormentosa, eh, o sea, esto va a caer seguro Vamos a intentar jugar sobrillos al full boost, eh Porque ya no voy a hacer el protobel Que seguirá siendo un buen ítem con ella Pero ya no da velocidad, eh Y eso le jode bastante O sea, da el saltito, pero después no da la velocidad de movimiento Que es algo que iba muy bien para agarrar cosas, eh Pues vamos a ver Pues vamos haciendo con la vieja Diana, eh Oh ¡Pum! Mmm ¿Qué trajo, eh? Hostia, la decención es que tiene la E si la tido No se lo tira así Pero mira, va a ir a ver, pero me ha dado un reset extra Y ahora la vuelvo a tener, así que Esa es la cuenta, hacerlo así, eh No se ha dado cuenta, créanme, eh Aún se ha dado bastante cuenta, eh Mira ¿Y esto qué? Hostia, qué rara se me hace la grieta, tío Qué rara es la nueva grieta, tío Después de llevar toda la vida jugando en la otra Oh, vaya Oye, ya os garcharon, eh Oye, ya os garcharon, eh Oye, ya os garcharon, eh Crazy damage Bueno, pues el de siempre, eh Que no tiene ningún item nuevo Y bueno, no flipes Que no tiene nada nuevo, eh Me toquen la polla, eh Al viejo Me toquen mi vieja lloronda polla, eh Eso me cari, eh En R me ganas, creo Que ahora no sé ni cómo gankear las líneas, tío No sé ni cómo gankear las líneas Ni por dónde debería entrarle Esta hierba la carga el demonio Esta hierba la carga el demonio La de quién es que va a dar esta hierbita, eh Esta hierba la va a cargar el demonio, créanme Hostia, es que es Oh, es muy difícil gankear ahora Es que es enorme la grieta, tío Es enorme O sea, hay poca hierba y es enorme Ergo Sabéis lo que os digo, ¿no? Hostia, no me he puesto la lupilla, soy gilipollas Es como que, ¿no ves? O sea, tú llegas aquí y no hay hierba O sea, antes te metías por aquí por la hierba Y por eso era un propio gankear con esto O sea, te vende desde muy lejos ¿Sabes a lo que me refiero? Vamos a ir aquí Ya, bueno Miren por aquí Oh, la botlane esta no sé yo, eh La botlane esta no sé yo, eh Golfo La botlane esta no sé yo Y que esté la asignada Romeándole a un twist de fate Me da también un poco de urticaria No les quiero engañar yo Pero bueno Estamos para testear cosas sobre niños Estamos en ranked, eh Pero testeando Al fin y al cabo estamos en las murses Esto es enmeralda Tampoco lo vamos a morir aquí, eh A ver cuando tenga los ítems fuertes De verdad, eh O sea, después de este ítem Me voy a hacer el más roto Creo que La sobrecarga tormentosa Creo que el ítem de AP es más roto Ahora mismo Ya lo veréis, eh Eh, ya lo verán ustedes, eh Créanme Uy, ya lo verán ustedes, eh Esto lo carga el demonio Eh Estás vacilando ¿Ha visto dónde me ha dado la torre? ¿Qué tiene? ¿Más rango o qué? ¿Sobre niños que tienen? ¿Más rango las torres o qué coño pasa? ¿Ha visto dónde me ha dado? ¿Me ha dado aquí? Literal ¿Qué cojones? Hostia, ahora tengo que adaptarme A todos los rangos de las torres Y todas las pollas, tío No es normal que haya tenido ese rango, eh Ya lo digo O sea, ese rango no es normal Ha empezado la nueva Sí, sí, sin el Adri Ya empezó Ya empezó Esta es la nueva sesión, de hecho, ya Voy a ir hoy jugando Todos los campeones que suelo jugar yo Para irlo ya poniendo al día, eh Estoy jugando a Diana Porque me ha tocado pillarme una P Me ha tocado pillarme una P Y tenía ganas de probar Diana Con la... Con una build que tenía en mente Bueno, los siete en la P Ahora están muy fuertes, eh Coño Una alegría que me da Y ya estaba bien Pido el 6 y lo mato, eh O sea, la idea era pillarse y matarlo, eh Pero... Me faltaban dos bichos, tío Me faltaban dos bichos y a rango me cose Y a rango me cose Todos los rangos de Karim y yo de los objetivos Pero es que creo que ahora mismo los objetivos A menos a mí no me parece que sean demasiado importantes O sea, las nuevas mierdas estas Yo sé... El primer heraldo, sabéis que siempre lo jugaba Y me la jugaba por él Porque era demasiado importante Pero esas larvas me parecen una mierda Bueno, es que lo que te dan Sí, más daño a torres durante toda la partida Pero no tiene el impacto de un heraldo, ¿sabéis? Si eso quiera o no es lo que digo Después, ¿para qué quiero yo esas mierdas? Si con Diana voy a tirar las torres en dos segundos Para que quiero tirarlo en uno y medio Si lo voy a tirar igual La torre que te voy a tirar la voy a tirar igual Me parece una mierda Esos objetivos Además, si te quieres hacer uno y tal Ya le dice al enemigo dónde estás ¿Sabes? Creo que ese es para después de gankear Si gankeas mito top Que ya te han trackeado igual Pues ya te lo pillas, ¿sabéis? Pero no antes Hostia, que justo, ¿eh? Soy buenísimo Era buenísimo la season pasada Y sigo siendo buenísimo hoy Hostia, espérate Y sigo siendo buenísimo ¡Ay! Hostia, pero me la saqué, ¿eh? Hostia, tú hubieses corrido como una nenaza Tú hubieses corrido como una nenaza Como una niña de 3 años Y yo me tiré para adelante ¿Sabéis por qué? Para tallar todas las marcas Y si el de arme más, ¿eh? Y si el de arme más, ¿eh? La lupilla Hostia, verdad, que se me olvida, coño Estoy tan centrado en todo lo nuevo que hay Que se me olvida la lupilla Ahora sí Bueno, y ahora vamos al ítem más roto del juego, ¿eh? Y ahora vamos a pillar el ítem más roto del juego Que es este, ¿eh? Está maldito sobrecarga Él cree esto Esto, lo que pega Es una gilipollas O sea, cuando le quita un 35% de vida En menos de 2 segundos O sea, está gustando un tío A los 2 segundos estalla A los 2 segundos estalla, ¿eh? Y estalla un daño que no tiene sentido Encima, si mata con ese daño de estallido Hace daño alrededor también Es una gilipollez ¿Cómo se hace esto la diana, chaval? Coño, quiere morirte Se siente bien la dianita, ¿eh? Me he parado de la mierda esos objetivos Pero ya que están ahí Dan bastante experiencia, parece, ¿eh? También te digo Parece que dan bastante experiencia Es que es muy difícil gankear, tío Es que fíjate de dónde me ve ¿Hay piña? No hay piña, tío A ver, voy a intentar llegar Llego por el knock-up de él, ¿eh? Llego por el knock-up de él, ¿eh? No por otra cosa Podemos tirar eso, ¿eh? Vale, vamos a sacar la primera torre, sí ¡Joder, qué larga es la puta línea! ¡Qué largo es el trayecto, tío! Vamos a sacar esto, hijo Vamos a sacar esto Lo están haciendo dragón, ¿eh, ahora? El viejo barro sabe más por barro que por anciano ¡Eso dicen! Eso dicen, sí ¡Oye, quería sacar la torre! Entera No, no, no tengo tiempo Porque doy por perdido el dragón, ya Hostia, voy gordísimo, ¿eh? ¡Hombre, chevecha! ¿Qué pasa, hijo cheve? Estoy aquí probando las nuevas vergas, ¿eh? ¡Oye, las nuevas vergas, eh! Parece que va a ser divertida la nueva season Lo único que es lo que yo he dicho en el chat Me da la sensación Por lo poquito que he visto del PV y tal Me da la sensación que esto es Va a ser, eh... Meta de asesinos y APs, ¿eh? De asesinos y AP de boost, ¿eh? Creo yo ¡Qué, hombre! ¡Ah, no! ¡Claro! Aquí hay la nueva wave Y lo puse a manejarme placas, ¿eh? Que esas placas están blanditas Lo bueno es que venga Lecarim Que puede venir, ¿eh? Ah, está abajo Lecarim ¡Hombre! ¡Me cagó! ¡Mucha gracia, hombre! ¡Mucha gracia, hombre! A ver cuánto me puedo sacar de estas Joder La feada que le han dado al Jim, papá La feada que le han dado al Jim, papá Que va 8-0 Jeje ¡Ah, va a chacer ese cabrón, eh! Tengo que hallar un montón de oro Tengo prácticamente eso ya, ¿eh? Es que lo malo es que con la R me mata, ¿eh? Pues yo no tengo R Es que con la R me deletea ¿Qué ítems tiene? No sé cuál es ese No sé cuánto me va a pegar Esquivo a eso, ¿vale? Hostia, ¿alguien me ha explicado por qué no se ha reseteado? ¿Alguien me ha explicado por qué no se ha reseteado a mí, eh? Le he dado la Q, ¿verdad? ¿Por qué no se ha reseteado a la E? No lo entiendo No entiendo por qué no se ha reseteado a la E, la verdad Estaba muertísima, ¿eh? Hacía R ahora Bueno, está bien, gastó flash dentro de lo... Pero le dio la Q, ¿no? ¿O flasheó antes? No lo sé Hostia, para, no lo sé Voy a tener que esperar un poquito más la sobrecarga tormentosa, ¿eh? Ver, ver, no sé cómo estará Es que ahora está todo en el aire Ahora está todo en el aire Puedes decir, vale, esto seguramente esté bien Pero hasta que no veamos el Dolalitix y tal las cosas No sabremos muy bien Hostia, el Jhin con 9 kills va a dar un porculo, chaval Que solo lo sé yo, ¿eh? Sí que es más difícil gankear Pero te puedes seguir sacando kills, ¿eh? Se puede seguir sacando kills Especialmente si se pasan del listo y los pillas por detrás Pues los matas igual, ¿sabes? Se puede seguir gankeando, ¿eh? Bastante bien Voy a no matar al Comma El ECB tiene mucha presión al Comma Porque es que es demasiado fácil de matar Es que aunque te vea lo puedo, digas, que olvida Necesitaría al Zonya yo también ¿Dónde va, hijo? Uf, voy muy gordo, ¿eh? Hostia, lo gordito que voy, ¿eh? Lo que le he hecho al Ekarim Te voy a decir que el Ekarim va en la mierda, ¿eh? Pero lo que le he hecho, papá Lo que le he hecho, papá Al viejo Ekarim, ¿eh? Hostias Ahora mismo, mi único problema es Jhin Pero es que el Jhin no lleva exhaust Ergo, si pilla el Rhin con la R y él no tiene flash Está fuertísimo, también te digo También te digo, ¿eh? Buah, este campeón va a estar increíble Este campeón va a estar increíble, golfos Y ahora vamos a ver de verdad el poder, ¿eh? Hostia, este ítem está absurdamente roto Pero absurdamente, ¿eh? Vale, me voy a hacer este ítem Porque ahora mismo está roto también O sea, tú dices Ah, un ítem defensivo, sí Pero es que ahora te da 120 de AP Ahora da 40 más de AP que antes No, 50 más de AP Creo que antes te daba 70, ¿verdad? Ahora da 120 Sí que es verdad que cuesta más oro Pero es que la cantidad de AP que te das Como un ítem de full burst Es una locura ¿Qué pasa, joder? Hasta luego, ¿eh? Ah, le tiré la W La iba a petar aquí No, a ver, a gastar ese flash, quizás Todavía gracias por la linterna, Ceres ¿Ahora qué pienso? O sea, se queda el gitánico mirando Y el Ceres sin tirar la W Que hubiese podido salvar con eso Ya, a ver, lo único que me parece A ver, es que ha cambiado mucho Ahora los APs de boost Van a tener mucho más boost Sin embargo, tienen menos CD Sin embargo, tienen mucho menos CD, ¿eh? En las habilidades Mucho, mucho menos O sea, hay mucho menos CD En el juego, en general Hay mucho menos CD, ¿eh? Pero muchísimo menos Nada, el Jin va muy gordo, ¿eh? Es que el Jin La habéis hinchado de una forma Al Jin la habéis hinchado de una forma, hijo Que el por culo que va a dar Solo lo sé yo Esa fue Tío, lo que pega Además, he pegado los dos petidos ahí Dios, lo que meto No tiene sentido el daño de los AP ahora, ¿eh? No tiene mucho sentido el daño de los AP ahora Confío en mí, ¿eh? Va a matar el Wukong, ¿no? ¿Wukong? ¿Wukong? ¿Cómo se te ha escapado el Jin por aquí? Son muy malos Hostia, son más malos que el puto hambre, chaval ¿Qué cojones? No miran el mapa No se enteran de nada Hostia, no se enteran de una verga Y yo he fedeado al mongolo ese Hostia, miedo me da Hostia, miedo me da, la verdad En fin Estoy pidiendo CDR Sí que es verdad que al menos con estas cosas pilla CDR El que no pillas con los ítems Lo pillas con esto, ¿eh? Eso es una locura, tío Diana Notsense Diana Notsense Tengo heraldos Pero no lo voy a tirar Aquí lo voy a tirar para el segundo Hostia, que susto ¿Qué era eso? Es el Baron, ¿no? Eso es el Baron, sí Hostia, que susto, chaval Tengo que dar un golpe Pero le ha tirado Si no, no es que no sé cuánto dura el heraldo A tomar por culo Vale Qué importante era matar a ese cabrón, ¿eh? Molta, bueno Joder, que este campeón me lo voy a jugar mucho, ¿eh? Esta Season Este campeón me lo voy a jugar mucho, esta Season Está guapísima la Diana Ahora mismo la Diana está guapísima, ¿eh? Ahora mismo la Diana está guapísima, ¿eh? Y dame mierda de estas Son CDR, ¿eh? Eso da CDR Ya que, como digo, en los ítems Ahora hay muy poco CDR Pues pillamos esto, ¿eh? Tengo el Sony allá, ¿eh? Tengo el Sony allá, ¿eh? Puedo esperar aquí a Lecarim Míralo ¡Oh! Si te doy con eso, estás más muerto Vale Que tengo mucho oro, ¿eh? Vamos a pillar 120 de AP que da esto 120 de AP que da esto Qué locura Qué locura me parece Voy a hacerme esto Y voy a hacerme el velo helado Que da 120 de AP también Voy a probar esta build Vamos a probar esta build No va a tener vida extra Pero vamos a tener mucha supervivencia igual, ¿eh? Y un montón de AP Un montón de AP ¿Me podría acabar la build con Rabadon? Que estaría muy bien O me la puedo acabar con la mierda esa Que ahora da crítico, ¿eh? Uy, no sé, no me gusta mucho esto Yo voy a ir Pero no puedo dejarme solo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, qué rayazo, ¿no? Me han dado Pensé que la mataba, ¿eh? Pensé que mataba Ya a la A la remolacha Por eso tira el Zonia tan rápido Para que no puedes embustear Pero tenía que haberle pegado Un par de básicos rápido Y me salía mejor, ¿eh? O no Cosa de no saber los límites Sobranillos Aquí estamos testeando, ¿eh? O bueno Para eso estamos testeando, ¿eh? Hay que volver a jugar A las 5 de posicionamiento No, creo que Resetear el hilo a las 12, ¿no? Es que creo que Resetear el hilo a las 12 ¿Verdad? ¿O me estoy equivocando yo? ¿Alguien me lo puede confirmar? Ustedes que son gente listísima, ¿eh? Ustedes que no son gente bolista Ay, yo soy más listo que nadie ¿Me lo podéis confirmar alguno? ¿Eh? ¿Pudeis confirmarle a este pobre A este pobre anciano? Me gustaría saberlo a mí, ¿eh? Me gustaría saberlo a mí, ¿eh? Dios, lo rápido que... Lo rápido que farmeo Y eso que esto se supone que es dura Esta jungla, ¿eh? Ahora con los postreos de vacío Mierda ¡Tío! ¿Estáis vacilando o qué? O sea, ¿cómo que os he malado eso? Esa W no le he malado jamás en la vida Pero habéis visto... ¿A dónde ha pasado? La W... O sea, yo estaba aquí La W no le he ido aquí ¿Qué cojones? O sea, parece que este mapa va a estar... Tiene las rampas peor que el otro Las rampas Tiene las rampas peor que el otro O sea, esta subida hace que... Hostia, qué gilipollas Eso tienen que arreglarlo Ha visto... Ha pasado por aquí la W y me ha dado aquí ¿Le podéis dar? O sea, podéis hacer click de eso y lo miramos O sea, no ha tenido ningún puto sentido O sea, el bache que han hecho aquí El bache que hay aquí, chaval No lo había en ningún sitio de la grieta antes, ¿eh? O sea, eso es un fallo Eso es un error muy gordo, además, ¿eh? Hostia Hostia, el bache que hay aquí ¿Qué hay? Hostia, el bache que hay aquí Hostia, el bache que han metido ahí, chaval Hostia, la botlane es literalmente horripilante La mía, ¿eh? ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Me cago en tus muertos! Que iba a venir igual O sea, si el otro llega a tener flash o algo Se escapa O le doye a la Q He metido slow, ¿eh? Con el lane, con el lane Iba a deletear a ese cabrón, ¿eh? No pude Pero no pude Se va a complicar mucho este game Es que hablan mucho mejor ellos, creo Bueno, no es que escalen mejor Bueno, en realidad no es que escalen mejor, ¿eh? No es que escalen mejor Es que la botlane La botlane gap es una auténtica locura Es una auténtica locura O sea, van 7-20 mi botlane Y su gym va a 16-4 Y su remolacha va a 11-8 Es que van fedadísimos estos No pega nada la gym Vale, vamos a fallar Estoy echando de menos el protobel, ¿eh? También te digo Para llegar a algunos momentos Hostia, ha fallado la cult Ha fallado la cult Está vacilando Es que están vacilando, ¿verdad? Me pillo esto Voy a darle a esto, por favor Bueno Se curó el Baron super random, ¿eh? No sé si lo viste Ahora mismo no tienen al gym Tío, no sé pingüinear por esta jungla, tío No sé pingüinear Me gustaría ahora, por ejemplo Hacerles una trap Pero no sabría por dónde Esto que rápido, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo hacen los dragones? Esta verga Es que va fedeada Aunque sea el support Es de las que va fedeada Va, entonces Matarla Gastar flash por matarla Creo que es bastante worth También gasto flash ella Así que flash por flash y kill A la remolacha que va fedadísima Está bien, ¿eh? Está bien Yo lo compro así Qué miedito me da esto, chau Qué miedito me da este 3 Pero, ¿qué haces? Pero, ¿qué haces? Pero, ¿qué estamos sin ADC? Ya cargado ya la partida No os preocupéis Ya está el viejito Eh, ya está el viejito, ¿eh? Ya está el anciano, ¿eh? Ahora, ya está el anciano No os preocupéis No se preocupen ustedes, hombre Ya está el viejito, ¿eh? Viejito para todo Está maldita, anciano para todo, ¿eh? La verdad es que va a quedar Esto no lo podemos acabar Ni hasta vino Vale Hostia, 4K de oro ¿Qué coño? Y no sé si hacerme esto El rabadón, tío Esto es la polla, ¿eh? Voy a probar esto, tío Estaba probando nuevos ítems Es que el ítem Tiene la misma forma que el antiguo Pero han cambiado todo Ahora pega críticos, ¿eh? Ahora pega críticos esto Vamos a probarlo Vamos a probarlo igual Uy, nivel 18, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ahí me vieron ¡Ay, los nuevos ítems! ¡Ay, los nuevos ítems! Está bien refacheros, ¿eh? ¡Los nuevos ítems! ¿Pero qué coño? ¿Has visto el pedido que han pegado a todos? Es que es la mierda esa Que os digo que está tan rota, tío Diana ahora mismo es una locura Diana ahora mismo es una puta locura, tío Hostia, qué locura la vieja Diana, chaval Y me he hecho una build medianamente defensiva, ¿eh? Me he hecho una build medianamente defensiva He visto lo que ha pasado ahí Se mataba a todos, ¿eh? ¡Lo lloranita, cómo está! ¡Lo lloranita, cómo está, papá! Diana ahora mismo Tierra alto, ¿eh? La Diana a tierra muy alto No creo que baje de tierra, ¿eh? Hostia, es increíble el trallazo que me he tío Pues es que he pegado el trallazo de la R Y después he pegado el trallazo de el ITBS Que habrá pegado como 400 en área Al matar otros 400 en área Ah, ha sido una gilipollez eso ¡Gracias!